Vamos a hablar de lo que la percepción ciudadana tiene en relación a la inseguridad y nos dicen que ha mejorado, así nos dice el coordinador de análisis del Observatorio Ciudadano aquí en Chihuahua, pero nos confirma que aún falta mucho por hacer. Esto lo está señalando precisamente este observatorio que incide en las políticas públicas aquí en Chihuahua. Lo advierte, que se trabaja en el convencimiento de los ciudadanos para que interpongan sus denuncias formales cuando son víctimas del delito. La percepción de inseguridad por parte de los habitantes del estado de Chihuahua ha disminuido, pero aún falta mucho por hacer. Así lo considera Dominique Derichker, coordinadora de análisis e investigación del Observatorio Ciudadano de Seguridad de Chihuahua. Es que en general sí ha disminuido, digamos, la percepción de inseguridad, digamos, pero que ya esté, digamos, en condiciones óptimas, no. Digamos, ha disminuido, pero sí falta mucho que hacer para disminuir y regresar a tasas de delitos que la ciudadano espera. Resaltó que el convencer a las víctimas del delito que interpongan su formal denuncia es uno de los principales objetivos, ya que en los delitos de robo común, la mayoría de las personas no denuncian. Si me roban fuera de mi casa las bicicletas, no denuncio que se me robó la bicicleta, digamos. Entonces, pues ahí ese es el papel de la encuesta de victimización que realiza el observatorio de tratar de definir las causas para las cuales el ciudadano no está denunciando la totalidad de los delitos al cual está sujeto, digamos, y trabajar en ese sentido para promover la denuncia. De hecho, hay otro proyecto del fideicomiso que se llama Consejo Ciudadano, donde se marca asteris 2232 y es una asociación civil que se dedica a apoyar, digamos, el ciudadano en todo el proceso de la denuncia. Reconoció que eventos delictivos de alto impacto social, como el asesinato de cinco policías en Gran Morelos, influyen poderosamente en la percepción de seguridad de los ciudadanos. Juan Abel Valdés, Enrique González, ABC Noticias.